Le gusta que hay la guayén, mi coso ni mi mata, mi mente son saca, el sol es lo que la ataca Se muerde los labios mientras va mirándose bien, ahí me la empegué, y como en su cama, pero Lento, tocando, a saciando, lento, intenso, volviendo a la acción, son agarraderas, no gordos, agarraderas iguales La vi bailando solo en la pared, y la vi yo dije, hace la queje, y hablando claro yo no conto que, no te me me pegué Estaba fronteando y con su mini mini me acababa, parece que soy alegría, y eso se le ve, y hablando claro yo no conto que, no te ni me pegué Gracias por ver el video Baby, baby, baby Baby, hello Choclame 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 Hey, thank you Oh my god Thank you so much, thank you baby, thank you very much Choclame Y parece que vamos y vamos y por encima Ay, me encantó la canción que bailé ahorita Ayúdenme a buscarla Ya yo la he escuchado Aga ver Se me vio por allá el Bailar como me da la gana Vienen a la paria, bailar y fumar rama Se me vio la etiqueta de la toalla Bailar como me da la gana Vienen a la paria, bailar y fumar rama Lucharan rama y que van a partir la panas y si quieren conmigo Oh my god Yo creo que si se alcanzó a ver Administradores, si se me alcanzó a ver la etiqueta Digan Digan Thank you baby Thank you very much Digan que me quieren con periodo Me 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 Me